Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Deja que tus labios me vuelvan a besar Deja que tus besos ahuyenten las tristezas que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz retorne a mi vida para que lo triste se marche de mí Déjame sentirme dormido en tus brazos para que mi ser se llene de ti Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuente cuán grande es mi dolor déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación Deja que mis hermanos no sientan el frío el frío terrible de la soledad quémame los ojos si es preciso viva pero nunca digas que no volverás de la soledad de la soledad Deja que mis sueños se aferren a tu pecho para que te cuente para que te cuente cuán grande es mi dolor déjame estrujarte con este loco amor que me tiene al borde de la desolación Deja que mis hermanos no sientan el frío lo terrible de la soledad quémame los ojos si es preciso viva pero nunca digas que no volverás pero nunca digas que no volverás de lapr schön y encerración